Hola, mi nombre es Hernán Osorio, soy representante comercial de la marca HETIC para Latinoamérica y somos una marca presente en el Diplomado de Interior Design de la Universidad Andrés Bello. La motivación nuestra es que HETIC es una empresa global y durante estos 130 años de existencia la cercanía ha sido un pilar fundamental para desarrollar este éxito. La actividad que desarrolla HETIC son herrajes para muebles, eso es lo que nosotros hacemos. El aspecto técnico es fundamental en esto, pero también es la forma en la que los profesionales, los diseñadores y arquitectos utilizan nuestros herrajes para reforzar su discurso, aquello que ellos quieren comunicar con nuestros herrajes. Entonces la cercanía con diseñadores y arquitectos es fundamental para nosotros porque es a través de esta interacción que nosotros podemos conocer cómo nosotros las personas estamos utilizando los espacios. Y es con este conocimiento que nuestros ingenieros comienzan a desarrollar las nuevas soluciones que permiten reforzar o consolidar las nuevas tendencias. Lo que nosotros buscamos a través de la participación del Diplomado de Interior Design de la Universidad Andrés Bello es acercar este conocimiento a los profesionales para que ellos puedan explotar el portafolio de HETIC y así ellos puedan desarrollar un discurso coherente a través de su trabajo. La contribución que realiza HETIC al Interior Design es a través de la tecnología que nosotros desarrollamos. Nuestra actividad la abordamos desde la esencia de lo que es un mueble, que es un elemento que permite realizar una actividad determinada, de forma cómoda y sacando máximo provecho del espacio. Pero además este elemento debe representar la personalidad de cada uno. A través de nuestro portafolio lo que nosotros proveemos son soluciones que les permiten a nuestros clientes, a los diseñadores y arquitectos, combinar y balancear estos tres aspectos para que de esta forma logren aportar al desarrollo de las nuevas tendencias. ¡Gracias!